El Código Penal es un proyecto de ley muy extenso, muy amplio, que requiere de muchas discusiones, de muchas horas de discusiones, de debates, de análisis, y que en el Congreso Nacional se han presentado y se han dado todos los debates, todos los análisis y todo el tiempo requerido. Pero ¿qué pasa? Que el país necesita, el país le usa un nuevo Código Penal, y esa Comisión Bicameral se conformó de senadores y diputados precisamente para darle el toque final a este importantísimo proyecto de ley. Que se fueron a un hotel, sí es cierto, se fueron a un hotel, pero lo relevante no es que se hayan ido a un hotel, lo relevante es lo que pueda surgir, lo que pueda salir de esas discusiones donde están incluidos todos los partidos políticos, porque eso es lo importante de este tema, que todos los partidos políticos están incluidos en esa Comisión Bicameral, que va a estudiar y va a dar una respuesta positiva y favorable para este proyecto de ley. Lo que salga de ahí, es lo importante que el país tiene que saber, lo que salga de ahí, de estas discusiones de este año de semana, será lo que se llevará al Congreso y se va a aprobar en ambas cámaras. Lo importante es que el país consiga definitiva y por fin un nuevo Código Penal que viene de alguna manera a beneficiar a nuestra sociedad dominicana. ¿Se puede pensar igual con relación a la AFP y la participación de 23 diputados que están de acuerdo? Mira, todos los diputados estamos de acuerdo con el tema de la devolución del 30% de manera escalada. Sin embargo hay que dar otros toques, hay que analizar otras cosas porque no se puede hacer a la ligera. Anteriormente ya se había aprobado el 30% en la Cámara de Diputados y se impermió en el Senado de la República. Y en este momento nosotros estamos de acuerdo con ese proyecto, con esa idea, porque beneficia a los trabajadores dominicanos, pero tenemos que dar algunos pasos, algunos análisis para no hacer las cosas de manera presionada. Y Mín, ¿y cuanto al proyecto que le dice que va a usted, el Senado, el diseño de la bebida alcohólica y el uso de la bebida alcohólica? También es un proyecto que se está analizando, que no es mala la idea, es un momento importante. Lo que pasa es que los dominicanos a veces no analizamos, no leemos, no estudiamos y emitimos un comentario, pero es sumamente interesante porque eso viene a organizarnos nosotros como sociedad, como seres humanos, a convivir. No es posible que usted vaya a un barrio y se encuentre con una fiesta en una esquina, con una música alta que molesta a los que no están dentro de la actividad. Acá, cuando usted va a un lugar público y se encuentra con personas consumiendo bebida alcohólica, porque hay niños. Todo eso es lo que viene este proyecto a organizar. Como está en Estados Unidos, nosotros los dominicanos nos encanta copiar en Estados Unidos, sin embargo hay cosas que la copian y hay otras que no. Pero en definitiva es un proyecto de ley que mejora la convivencia con la sociedad.